de lealtades y traiciones por olga gonzález para la silla vacía en un reciente trino en x el presidente petro escribió refiriéndose a una decisión de un funcionario adversa a sus deseos nos han traicionado esta forma de concebir el juego político como un sistema de lealtades o traiciones de clanes aunque pre moderna se ha convertido en regla con este gobierno los colombianos atentos al debate político sabemos de qué se trata todo el enredo de los pasaportes en suma un trámite sencillo como es la renovación de los pasaportes ha dado lugar a la suspensión del canciller a demandas y contra demandas que le pondrían generar gastos inmensos al erario público a investigaciones por corrupción de familiares y allegados del canciller a movidas inexplicables en cancillería además de muchos trinos y declaraciones del presidente en colombia muchos tienden a ver esta picaresca como la demostración palpable de que suceden muchas cosas cada día es clásica la broma que asegura que en un día suceden más cosas en colombia que en suiza en un año yo veo las cosas de otra manera pienso que las palabras que utilizó petro en su trino nos han traicionado revelan una parte sustancial del problema para quien ejerce la presidencia y para muchos miembros de su gobierno y de su movimiento la política es un asunto de lealtades o de traiciones en vez de proyectos en aras del bien común esta forma de concebir la política aplaza las discusiones reales y las transformaciones profundas que requiere el país la lógica subyacente en el sistema de lealtades y traiciones en la misma lógica de los sistemas pre modernos o en las mafias no es difícil de entender es sencilla reina o domina el más fuerte y cualquier medio vale para llegar a la posición dominante se premia la lealtad y se castiga la traición ahora bien aún con esas reglas simples hay variación pues los planes se organizan y lo organizan en permanencia la única continuidad la da el jefe o capo que siempre es el mismo pero las lealtades varían hay nuevas antipatías o simpatías pasiones o hay dinero o estatus de por medio así las cosas los planes no están nunca totalmente definidos pueden haber cambios y sorpresas según el interés del momento en este universo ni los ideales son importantes ni existen las metas a largo plazo toda la energía se concentra en jugadas de corto plazo en asegurar lealtades y sancionar traiciones estas sencillas reglas dan lugar a muchas posibilidades las series de ficción sobre bandas rivales o mafias las utilizan pueden declinar la trama en una buena cantidad de episodios y garantizar emociones pues en cada capítulo podemos identificarnos con el malo de ayer que hoy es el bueno capítulo tras capítulo el gran jefe asegura su poder separando a los traidores y premiando a los leales las alianzas cambian pero la lógica simple se defiende el plan del capo independientemente de si está haciendo las cosas conforme con la moral o con la ley este sistema rara vez se expresa de forma diáfana en la clase política colombiana de hecho el trino el 26 de febrero que extremadamente revelado el presidente enojado porque un funcionario amigo el canciller declaró que la licitación para realizar los pasaportes no estaba mal hecha consideró que había traición y de hecho hubo cambio de guión los buenos de ayer pasaron a ser los malos de hoy periodistas y comentaristas de la cosa política se vieron obligados a detallar este nuevo episodio de lealtades y traiciones este gobierno es propuso en este tipo de picaresca ahora bien aunque parezca una forma de entretenimiento político en realidad nada de esto es bueno para la deliberación pública ni para la sociedad colombiana los grandes problemas del país la violencia la política y la ordinaria las grandes desigualdades los malos resultados en educación los problemas del mundo laboral los problemas con el cuidado del medio ambiente e incluso las reformas que el gobierno dice querer aprobar pensionar salud trabajo pasan a muy segundo o tercer plano pues priman asuntos menores a saber conocer la movida del día sobre los dos villanos y traidores o por el contrario los alfiles que habrá que premiado es desolador el panorama y se llena la agenda política de tristes pasiones y en jugaditas de bajo calibre nota sobre el lío de los pasaportes para quienes ignoran todo este es un resumen de los hechos el protagonista del primer orden se llama álvaro leyva leyva es un hombre que proviene del establishment bogotano y un hombre que usa y abusa de sus privilegios mintió sobre su diploma logró una presión con triquiñuelas nombró secretario jurídico de la cancillería a un exfiscal que lo había favorecido y tiene un hijo involucrado en negocios de pasaportes aunque no es especialista en política internacional su campo en los últimos años ha sido como intermediario entre guerrillas y gobierno fue el quien como canciller diseñó dicha convocatoria pero también fue el quien alegando lo mismo que el presidente que no debe haber un solo operante algo que sin embargo es legal revirtió el contrato a raíz de todo este embrollo que le podría costar 117 mil millones de pesos al país leyva fue recientemente suspendido por la procuraduría la novedad de la última semana de febrero es que durante su ausencia fue declarada nula la revocatoria en efecto el secretario de la cancillería josé antonio salazar un amigo de hace muchos años de leyva emitió una nueva resolución según esta la licitación de 2023 si se hizo conforme a las reglas y por lo tanto se le debe adjudicar al operante inicial fue en este contexto en el que petro expresó su disgusto con el tema y trinó acusándose al azar de haberlos traicionado a él y se supone a leyva después de que todo parecía volver al punto inicial la licitación sería otorgada a la firma que inicialmente la ganó sucedieron más episodios el ministro encargado luis gilberto murillo desautorizó a salazar a la vez que éste lo acusó de no tener los diplomas necesarios para tener ese cargo petro vuelve a trinar etcétera etcétera no